Bienvenidos a otro segmento más de La Coquilla Urbana. Buenas tardes, mi gente. Buenas noches, buenos días. No importa dónde nos esté viendo, ni a qué horas, en Europa, Asia, Estados Unidos. Yo no sé en qué horario nos estará viendo la gente. Yo lo que sé, como dice el japaní, la vaina está hot. Si nos están viendo ahora mismo en Austria. ¿A qué hora, a qué hora, a qué hora es que yo no estoy viendo? En la hora que es de Austria. Así que recuerden a la gente. Un aplauso para Yeezy. Coño, arrancó bien. ¿Qué tenemos ni son flow? Recuerden a la gente, por favor, volver a suscribirse. Métase al canal, suscríbase, active la campanita, dele like, comparta los videos. No busquen que uno le dé killing me sople. Dígale a los panas suyos, la coquilla está hot, entre. Haga de todo, pero ahí está la coquilla y hágala. Quiero que, después de sacar el programa, porque no lo podemos hacer en el aire, atención al equipo de producción, que está de luto, el equipo de producción de este programa. Un minuto de silencio, un minuto de silencio. El equipo de Randy, el Vítor, el otro Vítor. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo sigue también. Un minuto de silencio, Gerald. Vamos a darle 30 segundos para ayudarlo. 30 segundos de silencio. 30 segundos. Pero, ¿en serio? Crí, 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 crí. No. Mi condolencia para todos los mozaristas. Condolencia para todos los mozaristas. Se nota que estamos de negro hoy. Menos, Nison. Olvídate de condolencias. Yo me levanté esta mañana a las 11 de la mañana, ya tú sabes, sin cepillarme. Yo ni me cepille. En Altamar sin remo. De una vida, desde que me llegó esa notificación, digo, el lápiz prendió el YouTube. Hay que, hay que. Que yo escuché eso, Nison. Hay que. No, hay que ser sincero, hay que ser sincero, el lápiz, esa era la tiradera más esperada. La tiradera totalmente aclamada por todo el mundo, verdaderamente. ¿Qué te puedo decir? Wow. El lápiz está loco, pregúntame. No hay que, no hay que. ¿Por qué está loco el lápiz? El lápiz está loco, primero la agarra y pone a la gente a que ponga un millón de comentarios. Se le cumple el millón de comentarios. Se le cumple, pero después pone a la gente a esperar, no, no, primero pone a la gente a esperar hasta las 3 de la mañana. Sí. Ponía a la gente, nadie durmió, todos los grupos de WhatsApp estaban prendidos, todas las redes, todo, todo. Tú entrabas a las 2.50 y todo el mundo estaba aquí, esperando que el lápiz suelte la vaina. Todo el mundo sacó todo tarde, todo el mundo llegó al trabajo tarde, el día que el lápiz tiró la tiradera de madrugada. Entonces ahora pide dos millones de comentarios y se le meten dos millones y pico. Está loco. El lápiz tiene a la gente de relajo. Loco, el país completo de piel, tu manito. No se trata de relajo, se trata de que el lápiz mueve, mueve, tiene un... Mueve masas, mueve masas. No, masa mueve el de la pizza. El lápiz mueve gente. El de la pizza mueve. Y el de 0 de 3. El de 0 de 3. Realmente, mira, yo ayer pude presenciar en Instagram cuando el lápiz subió el post. Ayer no, antes de ayer, perdón, rectifico. Que él subió un post, conchale, perdón. No importa, reestructúrate. O sea, el lápiz subió un post dispidiéndole dos millones de comentarios. Tú sabes que aquí en el género, la gran mayoría de las personas, por lo que yo he visto, en verdad, no son mozaristas. Son antilapicistas. O sea, aquí las personas tienen un bloqueo contra el lápiz, en verdad. El lápiz le demostró a la gente que antes de 24 horas cumplió los dos millones. Yo, ¿qué pasa? Yo te voy a explicar eso. Oye, ¿qué pasa? Detallele eso, ilustre Nixon Floor. Ahí hay una vuelta fea. El problema es que mucha gente no es que es antilapicista. El problema es que el lápiz ha tenido un error en su carrera, considero yo. Y es su ego. Sí, pero es que tú tienes que entender algo. ¿Me entiendes? Quizás ha sido una ventaja para muchos, pero para otros ha sido un error. ¿Por qué es su ego? Porque muchas personas no han querido reconocer que él es duro, realmente. Pero está bien, escúchame. ¿Me entiendes? Escúchame. No, porque nunca le vas a su ego. Es que si a eso vamos, el alfa, el alfa, no hay nadie que frontee y sea megocéntrico que en las redes sociales. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Viene fulano, pega un tema y viene el lápiz y dice, es un panchito. Bueno, ese tú eres. No, porque tú sabes que su ego él siempre lo va a tener, porque él tiene su forma, su actitud, su personalidad propia. Pero no podemos ligar eso con su capacidad de hacer música. No, claro. No de grano. Mira, ustedes escucharon bien el tema. Ustedes escucharon bien el tema. O sea, el último tema, el que salió esta mañana del lápiz. Claro, la masacre, la masacre, más respeto, la masacre. Perdón, rectifico, una masacre. Una carnicería. El lápiz tiró par de punchline, que el último punchline que soltó en el tema a mí me dejó loco. Cuando él dijo un papá de verdad no abandona a su familia. Bueno, eso va a ser histórico realmente. Ese va a ser un punchline de que las personas van a recordarlo por el resto de la carrera del lápiz. Yo te voy, yo te voy, yo te voy. Mira, 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 los altitos deben de sentarse a pensar un chismón. No es que no lo estén haciendo, pero deben de pensar un chismón en lo que hacen. Porque es tan sencillo como esto. Una pelea de boxeo te demuestra, cuando se comparan dos rivales, que el punto débil es el que se tiene que tocar. Entonces muchos se defienden. No, que a los familiares, bueno, si a los familiares a este es que les duele, vamos a decirle que fulano debe esto y que tú debe esto y tú te acuerdas. Esa es la tiradera. El darle un refresh, el exponerte es una tiradera. Entonces, si no entienden lo que Jonathan Wade está diciendo, público, televidente, los DJ que también siempre están activos con la coquilla, si no entienden lo que Jonathan Wade dice, entonces usted agarra y va a YouTube y busca el documental de las investigaciones de la muerte de Notorios y Tupac. Ahí usted se va a dar cuenta si ellos se tiraban mencionando a la familia o si ellos se tiraban filosóficamente. Antes se decían de todo y se daban problemas y de todo. Sí, claro. Y todavía bien día, fanático de Tupac, si se topan con fanático de Biggie, se dan, pelean y de todo. La vuelta es la siguiente. Para que una tiradera sea factible, entiendo, es mi entender. Hay que tocar los puntos débiles. Hay que tocar los puntos débiles. Eddie, ¿te acuerdas cuando andábamos juntos que yo le di el tiro a fulano? Sí, pero tú te acuerdas que fulano vino de allá para acá después y te metió la mano. Es como cuando él le dice, en una parte que él dice, tú eres mujer, se busca más que tú, había que decirlo. Pero en verdad había que decirlo porque las personas estaban criticando al lápiz por la filosofía. Querían eso mismo, era que querían un lápiz consciente que le dijera que tú no tienes la matrícula del carro. Ahora él dijo lo que dijo, ahora él está mal. Oye, no, porque el lápiz no puede decir, ahora él está mal. ¿Y cómo entonces? Pues no se tiren. Ahora una pregunta, una pregunta. Los mozaristas tienen su respeto. Claro, claro. Es obvio que cada quien va a defender el artista de su preferencia. Cada quien va a defender el artista, cada quien va a apostar por el que entiende. Pero yo creo, creo que hay muchos antilápiz. Más que mozaristas. Sí, claro. Muchos anti. Sí, se ha demostrado. Se ha demostrado en la serie. Es que no hay, oye, la palabra mozarista es mujeres, es la mozaristas. Hay tigres que no están con lápiz. No hay hombres mozaristas, es mujeres que hay. Hay tigres que no están con lápiz. No, espérate, espérate. Hay hombres mozaristas y los productores de este programa. Hay caballeros, hay público en general que no está con lápiz consciente, que no lo apoya, que no le gusta. Pero hay otros que, no obstante, no le gusta lápiz consciente, no obstante, van a apoyar al otro de maldad. O sea, cada quien apoya el que le plazca, pero si tú no eres lápiz consciente de una manera u otra, ni eres mozar, o sea. Ahora, tú sabes lo que yo he analizado en esta tiradera, a mozar se ha aprovechado más que el lápiz de la tiradera. Sí. No. Escucha, tú sabes cuántos suscriptores tenía mozar. Escúchame, espérate. Pregúntame, ¿a quién ha ayudado a quién? Pero escucha, no, espérate. ¿Cuántas suscriptores tenía mozar antes de tirar la última tiradera? Dos, tres. Tenía mil setecientos y pico, un millón setecientos y pico. Y llegó a los dos millones después de la última tiradera. Eso está bien. Ah, pues entonces, trescientos mil fanáticos en tu plata por encima, ¿está diciendo que no está ganando? Escúchame, déjame. O sea, le ha sacado más provecho a eso. Déjame opinar un poco ahí en lo que tú dices. Espérate, ¿tú tienes coronavirus? No. ¿Por qué te toco? No me toques tanto. Oye, la vuelta, mira. Para los dos ha sido factible la tiradera. Lo primero, le han podido sacar en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, lo que es el provecho. A la música. Los dos. Lo que es el provecho. Lo segundo, han mantenido un público dominicano en su totalidad. Sí. En su totalidad vigente con lo que son los dos artistas, tanto Mozart como Lápiz. ¿Cuántos días tiene la tiradera, Nixon? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Eso tiene que tener como... ¿Cuándo? No, no, mamá. ¿Cuándo? ¿15 días? Como dos semanas. En esos 15 días no ha habido un artista que saque un tema y se haya hablado de eso. Exacto. Ni los boricuos están sonando aquí. No, y no obstante, no obstante, ahora mismo, ahora mismo, hay muchos canales de YouTube de artistas que están flojos por cuestiones de la cuarentena. Hay que ser sinceros. Hay muchas personas que no estaban consumiendo la música de YouTube por cuestiones de la cuarentena, ¿me entiendes? Pero la de ellos sí. En cuestión de horas, los videos de ellos se metían a medio millón. Vamos a ver cómo coincidimos en esto. A ver si este panel es acertado en esta pregunta que le voy a hacer. De esos dos artistas, ¿cuál es el tercer artista que le ha sacado cierto provecho a un sonidito de esta guerra? El único. ¿De esta guerra? O sea, de la de Mozart. De Lápiz y Mozart. El tercer artista que se ha escuchado... Que se ha escuchado... Oh, fácil. ¿Quién? Chelo Chacalaca. ¿Y usted? Yo digo Chelo. ¿Y usted? Chelo porque es el compadre de Mozart. El Cherry. Ah, no, el Cherry. El Cherry es un vivo. El Cherry es un vivo. Sí. Los guiados, claro. Ey, ey, ey. La tiradera de que es de Cherry, Pablo Dutt. Anda ahí con medio millón en dos días. Sí, pero te voy a explicar algo. Sí, pero escucha algo. Oye, 590 y pico. ¿Tú sabes por qué se dio esa tiradera? Fue por una luz que el apiconsciente le dio en un live. Claro. Que él le dijo a los fanáticos, ¿quieren ver que yo soy el que tengo la vaina y me tiré con el Cherry? El Cherry astutamente, ¿qué hizo? Se metió en el estudio y le grabó un rap. Pero que conste que el tema que el Cherry grabó no es un disparate. Está bueno. Es un tema muy jocoso. Ahora, yo le voy a dar una luz a ustedes. Yo le voy a dar una luz a ustedes. Hay una guerra. Hay una guerra. Hay una guerra lirical que yo la veo mucho más pareja, que se ve como más de ahí a ahí, como más real. Chelo Chay Lápiz. Real, real, claro. Se ve como más de verdad. Es que hay que ser sincero. El tipo de Rade Mozart y el tipo de Rade Lápiz, ¿no es el mismo? No, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Es que, oye, lo que pasa, yo, o sea, de mi punto de vista, opino que por eso es que la gente ha subestimado al Lápiz, porque el Lápiz lo que hizo fue que se puso el nivel de Mozart a tirar, entonces no gustó. Porque las tiraderas de Mozart, un ejemplo, si tú te fijas, no son una tiradera que tú digas, guau, qué agresividad. A mí me gustaría ver, yo sé que yo la voy a ver esa tiradera en algún momento. ¿Cuál? De Mozart la para con uno de todo exponente digno. O con Brasa, o con Wilmer Roberts. Hablando de ese tema. Hablando de ese tema. Mozart, con uno de ellos dos. O énfasis. Tiene que ser una tiradera. Todavía. Con énfasis yo no creo que... Yo considero que todavía Wilmer le lleva en letra a Mozart. Pero vamos a verlo, porque como Mozart es tan empontáneo de ahí a ahí, y quiere fluir tanto, esos carajitos, de una manera u otra, fluyen súper acelerados en el nivel de Mozart. Sí, pero yo vi que querían poner a Wilmer Roberts y que hubiera jurado. No, no, no. Que se olviden de eso, a los foques, que se olviden de eso. Que se olviden de eso, que Wilmer Roberts no es de esa liga para estar aquí. Es que no debe de haber jurado, porque el jurado es el público. El público, el público. El jurado es el público. Si tú pones a Wilmer, vamos a suponer entonces, porque una sola persona decida ya, entonces van a decir No, que Wilmer tiene gustos musicales. Claro. Perse es artista, tiene una línea. ¿Me entiendes? O es línea Lapio, o es línea Mozart, a alguna le va a gustar. El pueblo que sabe, porque cuando la campaña de Gonzalo y Abinadel, toda la gente del medio y todo el mundo, y la red y el íntegro, entaban con Gonzalo. El pueblo votó por Abinadel. Hablando de Abinadel y Danilo, ¿tu viste lo que le dijo el Lapio? Sí, claro. Oye lo que puso Mozart, tan limpia que iba la guerra, pero tuviste que irte a lo personal porque te siente un derrotado. Ah, pues entonces no tiradera, ¿qué es lo que es entonces? Pero que eso era lo que ustedes mismos estaban exigiendo. Entonces, oye lo que él dice, bajaste muy piperito, pero te daré la ñapa para dejarlo 5 a 0. Ah, pero Mozart se está quejando, es lo mismo que un bateador, se le queje a un pichol, pero no tire curva nada más. O sea, yo tiro lo que yo quiera. Exacto. Y te voy a decir algo, yo siendo Mozart, yo como rapero, no les respondo al Lapio. ¿Tú sabes por qué? Porque es que el Lapio ya no le va a dedicar ni un segundo. No importa, yo les respondo porque es entretenimiento, mientras sea número y entretenimiento. Al final, al final, él les respondió y le va a sacar provecho. Ahí está YouTube, le va a sacar provecho. No va a ser vergüenza porque el Lapio lo va a dejar visto. Hermano, esa gente está haciendo unos números tan rápidos en YouTube. Esa gente está haciendo unos números, brother. Sí, eso sí. ¿Tú sabes lo que son 2 millones en 15, 12 y 13 horas? Ustedes vieron, yo no sé si ustedes se percataron ayer una entrevista que le hizo a Luis Nicol Porán al Fote y hablaron sobre ese tema. Luis Nicol Porán, ¿dónde? En Mix. 104.5 Mix. Ah, el para de ayer. El mejor de la radio. Papá Radio. Un aplauso para papá Radio. La que te dice ahora mismo, la radio. No, no, es duro. Y si hay uno que sea... No, 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 no. No, porque yo hablo con base. Hay que darse el que la tiene. Si existe uno que sea más duro que él en la radio ahora mismo, que me lo traiga aquí para entrevistar. No, 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 había uno que se fue. Brea, Brea. Con ese no hay problema. No, pero se quedó. No vamos a entrar en ese tema. Brea, Frank es la máxima. Dame retoridad lo que venía diciendo. Espérate, Brea. No vamos a entrar en ese tema que nos vamos a salir del contexto. No, 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 eso se va a quedar hasta aquí mismo. Mira, Brea, Frank es la máxima, pero ahora mismo Brea no está aquí. El cuento de Brea lo tiene Luini. Ok, como te seguía diciendo, como seguía diciendo, Luindi le preguntó al Fote. Se primo de Luindi. Va a seguir preguntando por el... ¿Pero qué fue que tú dijiste? Jonathan Wey le preguntó al Fote. ¿Cómo estoy entendiendo? Habla claro. Papá Radio le preguntó. No me interrumpa que me pongo chukiru. Libro Nacho es para ti. Libro Nacho es para ti. Dale, dale, dale. Vamos a esto. El Fote, el Luini le preguntó al Fote que él opinaba sobre esa tiradera. Y el Fote se lo comentó ayer mismo. Le dijo, realmente el loco mío es el abusador lo que lo está llevando suave. Porque todo el mundo conoce la capacidad del lápiz. El lápiz lo que estaba, tú sabes, como jugando con él. Dijo el Fote, pero esta mañana al salir la canción, la última tiradera del lápiz, se ha demostrado que lo que dijo el Fote tiene validez. Realmente se notó demasiado la diferencia de la primera dos tiraderas del lápiz a la última tiradera. Eso fue punchline desde el segundo uno hasta el minuto cuatro, quemándolo feo. Es que independientemente, la gente necesitaba ver el lápiz agresivo de antes. Hay que ser sinceros. La gente quería ver esos punchline del lápiz de antes. La gente quería ver el mismo lápiz de la tiradera con lo correcto, de la tiradera de atento a mi 10, de la tiradera con Arcángel y Vaqueró. Yo estaba aquí ya con el lápiz, pero ya se me fue. Antes de eso, yo quiero oír la opinión, quiero oír la opinión del abogado de los DJs. El abogado. El abogado de los DJs, DJ Gabo. DJ Gabo. Un aplauso para Gabo, que siempre está detrás de cámara. Gabo, de su opinión. Quiero que sepan que Gabo no va a dar opinión ni en este micrófono, ni en este. Él siempre va ahí. Ahí, siempre ahí. Lo que pasa es que tú y yo nos vivimos matando con ese tema, pero en verdad, en verdad, las cosas hay que decirla como son. Los tigres se le ha sacado mucho provecho a la música urbana en estos 15 días. Todo el mundo se ha olvidado del coronavirus. Todo el mundo se ha olvidado de que hay una vacuna que hay por ahí. Todo el mundo se ha olvidado del alfa. Todo el mundo se ha olvidado de Rochi. Todo el mundo lo que está en Mozart, lápiz consciente. Dicen por ahí que está 3-1 la batalla, que está. Pero para mí no. Para mí la cosa estaba que Mozart le estaba dando el lápiz. Ahí te la di. Pero el lápiz vino y lo fogoneó. El lápiz vino y lo fogoneó. El lápiz le dio durísimo. Pasó como New York con Boston. Como dicen los tigres. Claro. Ahora está hablando. No, que qué. Tiene derecho Mozart a responderle, hermano. Yo creo que no. Mozart que se quede así ya. Mozart cogió su viúva, Cano, que el lápiz lo ayudó. Porque que oye lo que pasa, yo no tengo ahí. Nadie quiere que haya sedado, vale. Nadie quiere que haya sedado, pero él supuestamente ganó. Él supuestamente ganó. Entonces el lápiz lo que hizo fue que le tiró en la tiradera lo que todo el mundo ha dicho de Mozart, los dueños del circo, los faranduleros, los dueños de Paginita. ¿Me entienden? Ha jugado con la vida personal de Mozart y el lápiz consciente lo hizo. Ya quieren crucificar el lápiz consciente. ¿Me entienden? ¿Será el lápiz consciente que Mozart juegue ahora con la vida de él? Total, el lápiz consciente se ha mantenido muy hermético. No creo. O sea, yo no creo. Yo realmente, siendo Mozart, yo dejaría pasar la bola. Yo. Nada, mi gente, suscríbase, comente para usted quién ganó, quién perdió. Si usted es mozarista, ponga, soy mozarista, soy lapicista. De su opinión con respecto a la respuesta. Detalle el comentario. Decimos, soy mozarista y sigo siendo mozarista, soy lapicista y tengo la pan para prender. Diga la verdad. Diga lo que usted siente, lo que usted opina. Síguenos en Instagram a todos, son las redes sociales que están ahí abajo. Como la killing mi sopling.